Hola, buenos días. A ver si recuerdo cómo iba esto de grabar hace tiempo. Bueno, para la gente que ha preguntado, motivos personales, me han tenido alejado un poquito de este mundillo. Estoy volviendo ahora poco a poco. Y luego también, evidentemente, el propio trabajo, pero ya vamos recuperando el ritmo, digamos, más o menos normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo, Jojo Fernández, tu youtuber, tu agro-youtuber linucero favorito. Que yo sepa, soy el único agro-youtuber. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venía a comentar simplemente una nota ligera, liviana, como dicen algunos cuando se hablan de escritorio linuceros. Aquí veis que me encuentro en Ubuntu, Ubuntu 21.10. La había probado en Ubuntu 21.10 Impis Indri. La había probado levemente, creo que en una virtual, para hacerle un, de esto como se llame, una review, una revisión. Pero más allá de eso, es decir, de montar una distro en una virtual, yo hace tiempo que uso Boxes, Genome Boxes, ya no uso Virtual Box. Pues, más allá de hacerle la review, subir al vídeo YouTube, borrar la distro en concreto. Y bueno, más que eso, no recuerdo haberla probado. Entonces, hoy os quería comentar que, bueno, que he instalado Ubuntu 21.10 Impis Indri. Ya sabéis que estas versiones intermedias que hay entre LTS y LTS tienen nueva mesa de soporte, simplemente. Pero bueno, he quitado Debian, Debian 11, Bullset, rama estable, ya sabéis. ¿Por qué? Estaba aburrido en las cosas que te pasan. Estaba aburrido, me pilló el cacharrito, digo, bueno, voy a probar Ubuntu. No, Debian me gusta más que Ubuntu, conste. Debian me gusta más que Ubuntu. Pero, cosas que pasan. Digo, bueno, voy a probar Ubuntu y ya está. No ha habido ningún otro motivo. Esta instalación tiene un par de días, creo. Simplemente he instalado Ubuntu y poco más, que ahora os enseñaré. Y mi intención es quedarme aquí en 21.10 Impis Indri hasta que salga la 22.04 LTS, que saldrá en marzo, puede ser, abril, abril. Enero, febrero, marzo, abril. Tengo que contar con los dedos, no sé contar. Abril de este 2022, evidentemente, 22.04. Año 2022, mes, 0.4 LTS. 5 años, ya sabéis, LTS, 5 años de soporte. Entonces, me voy a quedar en Ubuntu 21.10 Impis Indri en el Slimbo One. Ahora os enseñaré hasta que salga la 22.04, que promete. Y, bueno, la voy a combinar con Fedora, Fedora 35, que es mi otra distro. Ya sabéis que tenía simplemente Fedora 35 y Debian 11. Una con Genome 38 y otra con Genome 41 y algo. Y ahora, pues, como he quitado Debian 11, al amor de mi vida, pues he puesto Ubuntu para atender a Fedora 35 y Ubuntu 21.10, que trae Fedora, perdón, que trae Genome 40. Sabéis que soy Genomero. Y, nada, tiene un par de días. Le he instalado OBS del PPA oficial de OBS. Aquí os lo voy a enseñar. Bueno, voy a enseñar a Terminal 21.10. Le he instalado un par de kernel de Submod. Ya no uso Liquor X, uso Submod. Lo que pasa es que este equipito pequeñito, este Slimbo One, es para lo que es. Si le fuerzas a una tarea gorda, 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 pues entonces salta el ventilador y ya... No es lo suyo, ¿no? Y se mete también en el micrófono, etc. Impis Indri 21.10. 5.13.0.28, que es el kernel que trae por defecto después de actualizarse. Talandana, resolución 1920x1080, mida monitoras, tengo un Acer y un AOC. O AOC, Genome 40.5, rima incluida. Le he instalado los iconos Papyrus desde su PPA. Evidentemente no hay otros iconos ahora mismo, ni ahora mismo, ni hace tiempo que existen otros iconos como estos. Y el cacharrito, un i7-8565U, 8 núcleos. La gráfica integrada de este Intel, la UHD Graphics 620 y 32 GB de RAM. Lo compré en su día, que es el de este. Es del Slimbo One V3 con Intel, el último que se hizo con Intel. Ahora ya sabéis que el que existe es AMD. Y bueno, por ahí, detrás del DAS, estoy viendo como unos relampagueos. Algo está pasando, pero bueno. Este es el aparatito que tengo ahora mismo. Ahora mismo no tengo la capturadora, no la he puesto todavía con este embrollo. Y bueno, pues, lo primero, antes que nada, que luego se me olvida, porque yo soy mucho de olvidar las cosas. Lo primero que he notado es que me ha tomado la resolución de este monitor Acer. Ya sabéis que tengo un monitor Acer, que lo he dejado miles de veces en mis vídeos, etc. El enlace, lo compré en PC Componentes. Pues trae una resolución, el Acer, de 165... Perdón, un refresco de pantalla de 165 Hz. Y debía, simplemente con la Intel que hemos visto, la gráfica es la misma, una UHD 620, llegaba hasta los 60 Hz de tasa de refresco del monitor. Y he visto, me he dado cuenta, de teme aquí, por casualidad, mirando aquí en las preferencias de Genome, pues nos vamos aquí a monitores, nos vamos al Acer, y he visto, ojo, cuidado, que Ubuntu 21.10, ImpiSindiri, Genome 40, Carnal 5.13, pues sí me alcanza hasta lo máximo, 165 Hz de tasa de refresco del monitor Acer. Ah, que es viejo y no llega solo a 60 Hz. Pero el Ubuntu este 21 días, sí. ¿Por qué? Me pregunto, no lo sé, pacatas más actualizados, pero en Fedora 35 tampoco me toman los 165 Hz de tasa de refresco. Vamos a ver, que esa tasa de refresco en un monitor, pues, digamos que para los jugones, etcétera, porque en el Limbo, en el otro es Limbo KMD, el que tengo con AMD, Ryzen 7 4800H, lo tengo ahora mismo con Windows 11, y con los drivers de AMD bajados de la página de AMD, los drivers para Windows, y sí me alcanza los 165 Hz de tasa de refresco del monitor. Pero aquí en Ubuntu me lo toma, con esta gráfica Intel, la otra es una AMD Ryzen, no sé, la AMD GPU de estas, pues aquí en esta Intel, de este Slimbook V3, Slimbook One, me lo toma, me llega, me reconoce, 265 Hz de tasa de refresco, cuando Debian no, ni Fedora tampoco. ¿Por qué? No lo sé. Lo puse en Twitter el otro día, la gente a lo mejor, para que estén más actualizados, sí, pero Fedora tiene para que estén más actualizados, por lo que sea que haga Ubuntu, no lo sé, por lo que sea que haga Ubuntu, Ubuntu al final es Ubuntu, Ubuntu al final es Ubuntu, y a ti te encontré en la calle, a ti te encontré en la calle. Entonces, no sé por qué, y me he quedado sorprendido, sorprendido, sorprendidísimo, que veis que lo tengo simplemente en 120 Hz, voy a poner en 60, que para lo que yo hago no me hace falta, esto es para los jugones, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto no lo voy a aprovechar, bam, 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 pero bueno, lo he puesto en 120 Hz, el monitor a hacer, aquí tengo los monitores, bueno, pues me he quedado sorprendido, por qué Ubuntu, por qué Ubuntu, 21.10 Impis Indri, sí, reconoce el monitor, que llega hasta los 665 Hz, de hacer refresco, y a otras distros no, con paquetes también actualizados, más inclusive que 21 días, como Fedora 35, ¿por qué? ¿por qué? Como decía Mourinho, vaya usted a saber, no lo sé, por lo que haga Ubuntu, no lo sé, como dije antes, al final Ubuntu siempre es Ubuntu, pues bueno, esta es una de las razones por la que me lo voy a quedar, con el tiempo venderé el AOC, y me compraré otro Acer idéntico, el mismo, y tendré dos, y ya está, porque atrás no me caben, si no tendría tres, pero bueno, eso es una cosa que quería comentarla, que me ha dejado totalmente asombrado, ¿no? Estoy en Wylan, como veis, 44.0 de versión de Genome, y bueno, con el paso de los días voy a hablar un poquito más de Ubuntu, que es lo que le he hecho para mi día a día, ya sabéis que yo uso el sistema de manera normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, no soy ningún developer, no soy ningún, alguien que se dedique al tema este, simplemente mi uso es doméstico, pero sí comentaré cuatro cositas, por ejemplo, el DAS lateral, que se ve oscuro, negro, pues como lo hago para ponerle transparencias, que de manera predeterminada, Ubuntu no tiene ninguna opción en sus preferencias para hacerlo. Y os comentaré también, voy a instalarle PyWare y Wireplumber, la nueva utilidad para el manejo de sesiones de PyWare, ya no usa PyWare Media Session, sino que es Wireplumber, también os comentaré cómo instalar el último PyWare y el último Wireplumber y tenerlos activos en lugar de pulso de audio, aquí en Ubuntu, en esta versión, tengo varios tutoriales anteriores, pero haré un tutorial actualizado porque las cosas han ido cambiando, según la versión de PyWare, van cambiando las cosas, las cosas van cambiando. Y alguna cosita más, os comentaré por ahí, cosas sencillas y corrientes como soy yo, aparte de guapo, no, pues soy sencillo y corriente. Bueno, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho a este Ubuntu que se encuentra en este Slimbook One V3? Ya tiene sus añitos. Le he puesto, evidentemente, los iconos papirus aquí en mi blog. Está el tutorial, le he puesto los iconos papirus, que es un PPA, le he puesto el PPA para tener siempre el tema de mesa actualizado con el PPA de Kisak, ¿ok? Ahora aquí, con esto, tenéis siempre este tutorial ya es antiguo, ¿no? De que 2020, febrero, así, hace ya prácticamente dos años, pero a día de hoy sigue teniendo este hombre, Kisak, sigue actualizando los drivers en mesa para estar siempre a la última, ya sabéis que si tenéis Intel o AMD siempre es conveniente tener los mes a los últimos y le he puesto el group, le he puesto el group también al antiguo Samza, un blanco sobre negro, que es como me gusta a mí, a mí el splash screen este, la pantalla animada que sale al comienzo y no te muestra, yo soy de la vieja escuela, me gusta más esto, le he puesto dos kernel, ahora diré esa mod, pero para probar, a lo mejor los quito y no los uso, pero para probar, porque sí he notado que el ventilador salta un poquito más del pequeñín, este Slimbo salta un poquito más con otros kernel, ahora mismo está a tope, casi a tope, fijo el ventilador, está OBS grabando evidentemente y bueno, y tiene un consumo y le he puesto esto y le he puesto el kernel concretamente este, el 5168, que es el último de la rama Mainlane, 516 y le he puesto también el realten, el 510, también las instrucciones aquí por si quieres probarlo, pon pon pon, añadimos la clave, el repositorio, la clave y luego pues lo que queramos instalar sudo apt-day, sudo apt-install, en mi caso sería linux-submod, perdón, el linux-submod-edge, que es el Mainlane que vimos antes y para el LTS realten, sería este, pues sería sudo apt-install linux-submod-rt, pero es por capricho, por probarlos, yo digo que a lo mejor los uso, los uso o a lo mejor no los uso, que no es algo si te estoy hablando fuerte porque están hablando debajo de mi ventana, los vecinos, a ver si no se meten en la grabación, ya sabéis que yo no suelo editar los vídeos, entonces todo lo que todo lo que está ahí abajo sale aquí arriba, hacer favor de callarse, hombre, bueno, y entonces pues eso, simplemente, ya no le he hecho nada más a Ubuntu, un fondo de pantalla, que porque es que trae horrendo, lo siguiente, y bueno, si le he instalado Cadent Life de su PPA oficial, entráis cadenlife.org y bueno, si le ha llegado el butanero, venga, señora, vamos a la bombona, ahí está, bajo la calle, de la mejor calidad, se compra los cacharros viejos, las mesedoras, las estrabales, las cazarolas, compro todo lo viejo, ahí está el hombre que compra todo lo viejo, bueno, le he instalado Cadent Life, por si algún día me da la venada de editar algún vídeo, le he instalado en la tienda Flappack, el centro de software de Genome, trae el de Snap, ya sabes que Ubuntu Trader no lo he quitado, simplemente no, le he quitado el Firefox Snap y lo he instalado en los repositorios del PPA de Ubuntu Security Team, de Firefox, y le he quitado el Firefox Snap, esta es la tienda de Snap, de Ubuntu, y la tienda de software de Genome a la cual le he habilitado Flashpack, simplemente entrando en flashpack.rg, pones Ubuntu y sale las instrucciones como en qué hacer para tener Flashpack aquí en Ubuntu, prefiero mil veces Flashpack a Snap, y prefiero mil veces el repositorio toda la vida o PPA a Flashpack o a Snap, pero bueno, al parecer Flashpack es lo que se va a imponer en un futuro. Así que nada más, 21.10 Ubuntu, y bueno, estar aquí unos días hasta que salga lo iré combinando con Fedora, con mi otra distra, Fedora, Ubuntu, Ubuntu, Fedora, lo siento Debian, me dolió quitarte, pero un día, no voy a decir un día de furia porque no pasó nada como la película de Michael Douglas un día de furia, no, simplemente que ha sido por cambiar, por cambiar, para acá para allá, no sabía lo de la tasa de refresco que me iba a tomar esto, me lo he encontrado después, que si lo llevas a ver a lo mejor cambió antes, pero bueno, chavadería, esto es, así, estoy de vuelta poco a poco, danme tiempo, danme tiempo, danme hueco, que en habiendo hueco, yo ya, yo ya, como dice José Mota, venga, chavadería, Yoya Fernández, Almorrejo Geek, Linus, Genial Linus, Ubuntu, Debian, la que queráis, todas las distribuciones son excelentes, son buenísimas, ya sabéis que no hay una mejor que otra, simplemente aquella que mejor se adapte, por suerte o por desgracia, depende del punto donde lo miráis, tenemos una diversidad o fragmentación, ya sabéis, depende de donde lo miráis, enorme, y podemos elegir aquí, o podemos elegir allí. Un saludo, seguimos en la lucha, seguimos por aquí, chao. y